el IBEX ha acabado con la racha alcista de las últimas sesiones el índice ha caído este martes casi un 0,4% hasta los 9.889 puntos perjudicados sobre todo por la banca y los grandes valores en concreto las compañías más bajistas hoy han sido C Automotive, BBVA y Bankia el banco vasco ha llegado a ser el farolillo rojo de la sesión porque se ha visto perjudicado sobre todo por el desplome de la lira turca ya que el país euroasiático es uno de sus principales mercados mientras tanto los valores que más han subido han sido Mediaset, Técnicas Reunidas y Merlin Properties además Duro Felguera ha continuado su rally alcista en el mercado continuo hoy se ha disparado más de un 47% por último el resto de bolsas europeas a inferencia del IBEX han acabado la sesión con ganancias y en Wall Street también predomina el verde en estos momentos eso es todo pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamania.com muchas gracias y y y y y y y